¡Bienvenidos a una nueva edición de Leyendas del Cosplay! Yo soy Suki y le voy a estar presentando el día de hoy, pero por supuesto me acompaña el flamante jurado, los Twin Cosplay, una vez más por acá, Gemma, Juan, ¿cómo están? Bienvenidos. ¡Hola, hola, Suki! Muy emocionados y contentos de estar aquí nuevamente con ustedes, siempre un placer, muchas gracias por tenernos otra vez en este magnífico e increíble concurso, muchas gracias, de verdad, estamos muy contentos. Sí, estamos súper felices porque la verdad en esta ocasión el concurso estuvo muy difícil. Muy ríos, muy ríos. ¡Bien! ¿Qué pasó? ¡Me fallaron! No, 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 para nada, a todo lo contrario, realmente en este momento queremos que se enfoque más que nada en el cosplay de los chicos, en el trabajo maravilloso que hicieron y sobre todo es realmente genial y pues más que nada es su momento, es su tiempo de brillar. Entonces queremos ver su trabajo y sobre todo en esta nueva dinámica que es muy interesante formar parte, es como un momento histórico tener este tipo de concurso ahora por primera vez así en línea y está en bastante, es una experiencia genial y se trata de los chicos, así que no hay ningún problema. Pero a la siguiente vez te prometo que haremos cosplay juntos por primera vez porque nos tomaste de sorpresa de pronto que voy a usar cosplay y todos. ¡Qué! ¡Oh, qué padre! Suki en cosplay, aparte te ves precios. ¡Oh, muchas gracias! ¡Qué lindos! No, aparte me imagino que igual hacer cosplay lleva mucho tiempo y ser jurado de este torneo lleva muchísimo tiempo también. Así que contame, Juan, por ejemplo, ¿cómo le fue con las evaluaciones? Estuvo bastante rañido esta vez, ¿no? Sí, en esta ocasión fíjate que como que todos tuvieron la misma cantidad de tiempo y pudieron llevar los trajes a máximo nivel. Entonces, por más que nosotros queríamos seleccionar a los 55, pues no podíamos, pero los 10 finalistas nos parecieron que son muy, 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 muy complejos. Y pues estamos muy emocionados de podérselos mostrar y que nos compartan su trabajo porque la verdad tienen bastante trabajo detrás de todos los trajes. Sí, la verdad que ahí se nota, se nota ahí el sudor, sangre y lágrimas que no es chiste cuando se trata de cosplay. Así que, bueno, los vamos a estar viendo mejor. Pasemos a verlos en detalle y oír sus comentarios respecto a cada uno de los trajes. Vamos a ver a los finalistas. Nuestra primera participante es Aoy Akari. Ella es Laura Suasa, que con su cosplay de Zaira, flor espiritual, participa desde Colombia. El diseño de Zaira que realizó Laura es un concepto completamente original y en el cual definitivamente desbordó toda su creatividad y habilidad para poder realizarlo. La increíble propuesta creativa de pieza a cabeza, la versatilidad de acabados y materiales unidos a un espectacular manejo de caracterización vuelven a este traje realmente único. Este cosplay cuenta con una infinidad de técnicas y materiales, entre las cuales destacan el uso de goma eva forrada en tela, sublimación textil e inclusive el uso de servos mecánicos y luces LED, lo que lo vuelve un trabajo completamente maravilloso y espectacular. Nuestra siguiente participante es Giselle Fitch. Ella es Giselle Flores, con su cosplay de Lilia Flores espiritual, y nos está acompañando desde México. La parte más difícil de este cosplay es el cuerpo de cervatilla, dadas las proporciones, este fue realizado con espuma expansiva de poliuretano en aerosol. Este material por lo general se ocupa para aislar, sellar y proteger algunos espacios, por lo cual ver la versatilidad que Fitch ocupó fue un gran acierto. La mecánica de movimiento fue hecha con poleas, creando un movimiento natural y muy interesante. Los detalles son una de las cosas más bonitas de este traje. La pintura y los degradados son brillantes y bien hechos. Siempre es muy difícil lograr algo limpio y sencillo, y sin lugar a dudas, Giselle lo logró sin problemas. Nuestro siguiente participante es Inciel. Él es Francisco Porques, que con su cosplay de Cassiopeia Flores espiritual, participa desde Chile. El cosplay de Inciel se destaca por el tan variado uso de distintos materiales, pero sobre todo por las diferentes técnicas utilizadas para su construcción. Entre las que destacan el uso de goma eva con hoja de oro, así como acabados con pintura tipo acuarela y hasta la creación de su propia tela de serpiente, al coser línea por línea cada una de sus escamas. Uno de los aspectos más impresionantes fue la del trabajo textil realizado por Inciel para poder recrear el movimiento orgánico del cuerpo de serpiente de esta campeona. Finalmente, y gracias a su magnífico uso del maquillaje, crea una espléndida caracterización que encuadra el resto de su trabajo y retrata maravillosamente a Cassiopeia. La peluca fue realizada con 18 piezas de peluche esponjada, pintando en cada uno degradados en tonos rosas y codélicos utilizando aerógrafo. Las orejas fueron termoformadas con warblas, se utilizaron diferentes tipos de tela, con cuerpo de pellón. Una de las partes más complicadas de este traje son las colas y se patronó una por una y en la cual mantiene la forma y la distribución en cada paso que ella da. La caracterización es uno de los puntos más importantes para nosotros y Jazz logró un impecable maquillaje y una peluca muy bien proporcionada. Sin lugar a dudas, al igual que Ari, nos mostró su capacidad de crear magia con sus manos. Nuestra siguiente participante es Cocoa. Ella es Jessica Solís y que con su cosplay de Cassiopeia, Flor Espiritual, participa desde Panamá. El trabajo de Cocoa se encuentra lleno de una gran cantidad de diferentes materiales que van desde evafoam, warblas, plastazón hasta diferentes usos de vinil térmico. Uno de los detalles más interesantes es la forma en que decidió estructurar la cola de serpiente de Cassiopeia al dividirla en distintas secciones conectadas entre sí para brindarle un movimiento continuo y mucho más natural. De igual forma, y dado a sus distintas propuestas creativas como la inclusión de circuitos LED en varios de sus accesorios, así como su impresionante trabajo de pintura en cada uno de ellos, le brindan un realce único a su cosplay, que en conjunto hacen un magnífico trabajo al traer a la vida a Cassiopeia. Por acá tuvimos un vistazo de 5 de nuestros 10 finalistas y el trabajo se ve increíble. Antes de continuar con los 5 que nos faltan, les quiero recordar que pueden usar el hashtag LeyendasDelCosplay para estar comentando cuál es su favorito. Ahí quiero escuchar que nos cuentan. Pero chicos, antes de continuar, tenemos una breve pausa. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, pero antes de continuar, quiero recalcar la importancia de este tipo de concursos, este tipo de eventos para la comunidad. Porque estamos viviendo en una situación bastante complicada, tiempos llenos de desafíos, y justamente este tipo de cosas nos ayudan a fomentar la creatividad y la ingeniosidad de cada uno de los participantes y a sobrellevar un poco más estas situaciones. Y también teniendo, obviamente, todas las medidas de seguridad y salud de hacer estas cosas justamente desde la casa. Con lo que tenemos, las sesiones fotográficas también y con lo que hay. Chicos, cuéntenme un poco su experiencia como cosplayers. ¿Qué representa todo esto para ustedes? Creo que es realmente increíble, sobre todo porque como cosplayer uno quiere seguir creando y creando, y obviamente por la situación en la que estás viviendo no es posible también tener ese espacio donde puedes compartir ese trabajo que creas. Entonces creo que es realmente increíble poder formar parte de este concurso, ya que brinda un espacio dentro de todo esto, con todas las medidas, como bien mencionas, para mostrar el trabajo de los cosplayers que realizan desde casa y que vimos una creatividad impresionante en todos los trajes de materiales reciclados y cosas que tomamos muy imposibles. Y no solamente eso, sino que se enfocaron bastante en utilizar todas esas cosas que a lo mejor ni siquiera te imaginas, como puertas o pedazos de madera que tenían ahí guardados. Estaba muy, muy, muy interesante todas las propuestas con las cuales nos sorprendieron. Qué bueno. Sin duda que ha sido un desafío para los chicos, pero uno muy bueno, lleno de creatividad e ingenio. Vamos a ver los cinco participantes que nos quedan. Nuestro siguiente participante es Natosha. Ella es Natalia Bajamonde con su cosplay del profesor Cecil B. Heimendinger desde Chile. Como cosplayer siempre tendemos a comprar alguna terla y guardarla por muchos años. Nat utilizó todos esos materiales que tenía guardados para el futuro y creó una adaptación del profesor en un croma flor espiritual, ya que la base del concurso permitía la adaptación de trabajos pasados. Varios de los diseños fueron pintados a mano. Este es un concepto armado como un rompecabezas. Cada mínimo detalle tiene que ser colocado a la perfección para no perder la proporción. Nat se especializa en los efectos especiales y el maquillaje, por lo cual las proporciones son un pan comido para ella y así logró su cometido. Transmitir una perfecta ilusión de un yorle. Chiquito, pero peligroso. Nuestra siguiente participante es Peyton. Ella es Alba Díadamo y que con su cosplay de Cassiopeia, flor espiritual, participa desde Argentina. El trabajo de Peyton se ve definido por elementos precisos y llenos de detalles. Desde la elección de telas hasta el uso de bordados, aplicaciones textiles y un increíble manejo de texturas, brindan en conjunto una composición armónica y muy especial. Sus acabados brillantes y pulcros destacan cada uno de sus accesorios que se ven acompañados del uso creativo de varias técnicas de pintura y de construcción. Finalmente, con un trabajo de estilización y caracterización magníficos, es que Peyton logra, sin duda alguna, el regalarnos una hermosa representación de Cassiopeia. Nuestro siguiente participante es Twisted Grace. Ella es Vanessa Lucía Espinosa Manzano con su cosplay de Ari Flor espiritual y nos acompaña desde Colombia. Las orejas están realizadas de goma eva, forradas de pelpa rosa. La peluca es la fusión de dos diferentes pelucas en una sola y teñidas a mano. El coser extensiones de pelo es sin lugar a dudas un trabajo monumental. Un muy buen patronaje, degradados en tonos azules y hasta circuitos eléctricos para iluminar, es lo que podemos ver en cada una de sus colas. Telas pintadas a mano con stencils muy al estilo japonés, junto con un moño bien estudiado en la cultura del sol naciente, es lo que nos permite invocar el gran estilo de Ari en el croma flor espiritual. A Ari le gusta jugar con su presa y creo que como juez me capturó con todo su trabajo muy bien logrado. Nuestra siguiente participante es Wendy. Ella es Wendy Acosta y que con su cosplay de Cassiopeia Flor espiritual participa desde Colombia. Wendy nos brinda en su cosplay un trabajo bastante detallado e impresionante. En especial en sus props y accesorios, donde nos da una muestra de sus habilidades al hacer uso de distintos materiales y brindarnos por igual acabados tan pulcros e interesantes en cada uno de ellos. Su creatividad se resalta al máximo al ir descubriendo las distintas técnicas tan poco convencionales de su proyecto, en especial aquella utilizada para llevar a cabo la cola de serpiente de Cassiopeia. Para esta Wendy decidió usar papel foil tornasol que le brinda a su cosplay un acabado realmente único y que en conjunto del resto de su traje crean un cosplay verdaderamente maravilloso. Nuestro último finalista es Chiron. Ella es Laura Cruz con su cosplay de Kindred Flor espiritual y nos acompaña desde la bella Colombia. Apostando por elementos de uso común y comprando algunos, realizó una de las mejores adaptaciones del pelo de cordera, con las proporciones exactas y con un color bien logrado. ¿Quién dice que YouTube solo sirve para escuchar música? Siguiendo solo tutoriales pudo crear a Lobo. Se ve que se tomó el tiempo de seleccionar las telas, pinturas y en general, todos los materiales para la realización de este proyecto. League of Legends invitó a todos sus participantes a ser creativos en sus fotografías, Chiron creó un pequeño espacio en casa para poder retratar su creación. La iluminación y el encuadra en cada una de sus tomas nos encantaron, siempre dándonos esta idea tan característica de Kindred, divididos pero nunca separados. Eso serían nuestros 10 finalistas. Ahí nos pueden comentar utilizando el hashtag LeyendasDelCosplay cuál les gustó más y quién creen que será el ganador. Pero quiero agradecer también a todos los que participaron, porque no fueron solo ellos 10, fueron 55 participantes que enviaron todos sus trabajos. Así que nada, agradecerles a todos los que participan y invitarlos a seguir participando en instancias a futuro. Pero chicos, pongámonos serios. El nivel de esta competencia estuvo bastante complicado y muy reñido. ¿Cómo lo vieron ustedes? Realmente creo que nos dejó con la boca abierta. Fue increíble ver todos los trabajos de los 55 participantes. Fue genial poder ver todo el proceso creativo que realizaron y como mencionábamos, todos los materiales tan interesantes que sacaron de casa. También cosplays que tenían que reutilizaron y que literal deshicieron y volvieron a reconstruir como partes de uno nuevo. Fue impresionante ver la calidad que hubo y sobre todo la creatividad. Fue algo que me fascinó y disfruté muchísimo. Y no solamente eso, sino que también se les invitaba a crear fotografías de una manera casera. Y muchos crearon espacios dedicados únicamente a eso, con pedacitos de cartón o con telas que ellos tenían guardados. Y de verdad me sorprendió muchísimo la creatividad de cada uno de los participantes. La verdad que sí, un gran trabajo por cada uno de ellos. Y tenemos que anunciar a nuestros finalistas. Pero antes del momento, la verdad, antes de este momento que todos están esperando en sus casas, nos vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Chiseru, felicidades por quedar nuevamente entre los 10 finalistas de Leyendas del Cosplay. Quiero que me cuentes por qué decidiste ir con Lilia, este desafío y finalmente esta campeona nueva. Claro que sí. Bueno, desde que salió el skin de Spirit Blossom de Lilia, me enamoré 100% de este personaje. Lo que más me gustó fue su personalidad tímida, pero a la vez que se está aventurando a salir del bosque para defender los sueños. Y aparte, las frases que dices están como súper simpáticas. Entonces me gustó mucho. O sea, todo el diseño y la personalidad de este campeón me encantan. Qué bueno y muy bien representados, sin duda. Chicos, Shema, ¿te gustaría preguntarle algo? Claro que sí. Digo, la verdad, Dicel, tú lo sabes. Dicel, nos encanta tu trabajo. Realmente, personalmente, admiro mucho la capacidad que tienes para poder recaracterizarte y traer la vida a estas campeonas. En serio, me ha encantado. Y este proyecto no es la diferencia, en serio. Pero quería que me contaras un poco más sobre todo la gran cantidad de diferentes materiales que utilizaste porque en esta ocasión te vi utilizar de todo un poco. Y la verdad, quisiera también que podías compartirnos un poquito más de eso. Claro que sí. Muchas gracias. Lo primero que experimenté, que no había hecho antes, es trabajar con espuma expansiva, que fue para hacer el golpecito del ciervo. Es toda una base de espuma expansiva y ya después lo elijé. También me aventuré más a trabajar con tela. Es lo que no había hecho, es algo nuevo para mí. Y la verdad es que estoy muy conforme de cómo quedó el vestuario. Y como digo, es algo nuevo lo de la tela y la espuma expansiva. Igual para forrar todo el cuerpo. Fue algo que experimenté y la verdad estoy muy contenta con el resultado. Y bueno, igual las pinturas, hice como nuevas técnicas para hacer un degradado mejor del que había hecho antes. Entonces, sí, fueron las pinturas, la espuma expansiva y las telas. Es lo que más fue desafiante y creo que lo logré. Súper bien, la verdad que sí, está increíble. Juan, por tu parte, ¿qué nos contás? Algo que me gustó mucho de tu traje es que a veces no tenemos la posibilidad de tener la adquisición de diferentes técnicas. Y una técnica muy importante que tú utilizaste en tu traje, por ejemplo, para hacer los aretitos de Lilia, es la impresión 3D. ¿Nos podrías hablar un poquito en qué se basa, cómo lo hiciste? Claro que sí. Bueno, eso también es una técnica nueva. Yo adquirí una máquina 3D para principalmente los accesorios más pequeños. Porque en goma eva, yo trabajo normalmente en goma eva, pero las cositas más pequeñas me costa mucho trabajo como lijarlas o cortarlas exactamente como quiero que sean. Entonces, lo que hago es hacer un dibujo proyectándolo. Tengo un proyecto, ahora soy chiquito. Lo proyecto para que sea al tamaño que quiero, al tamaño, a mi proporción. Entonces, lo que hago es dibujar, por ejemplo, estos, como dices, los aretitos. Son unos círculos y ya los dibujé. Utilizo un programa que viene con la máquina 3D y ya lo único que hago es diseñar la figura. Ya vienen figuras básicas en el programa, que eso la verdad me facilita mucho. Y bueno, ya nada más le añado algún diseño que tenga. Por ejemplo, el espiral, que sí me costó trabajo. La verdad sí me costó trabajo. Tuve que buscar, normalmente busco ya diseños que estén como a la venta y los adapto a las formas que quiero que haya en el traje. Pero sí, es algo nuevo. Igual no me he aventado a hacer un diseño tan grande porque para mí todavía es muy complicado. Entonces, todo lo que hago, por ejemplo, estas cositas son con la máquina 3D. Son cosas chiquitas y ya hay formas que se parecen. Entonces, sí es igual una técnica nueva que implementé en el cosplay. Súper bien, qué bueno eso de las técnicas. Está súper completo y súper interesante también. Bueno, Gisera, felicidades por otro increíble trabajo que nos presentás y muchas gracias por haber participado. Muchísimas gracias. Jazz, felicidades por quedar seleccionada entre los 10 finalistas de esta edición de Leyendas del Cosplay y con tu Ari, edición vulpina, versión vulpina justamente. Contanos por qué ella y no la normal que vemos siempre. Bueno, primero que nada siento que es un personaje muy icónico de League of Legends. O sea, Ari de volada alguien lo reconoce aunque no fue de League of Legends. Entonces, me gustó mucho esta versión porque aparte de que se conserva la esencia de Ari, tiene mucho body paint y entonces cambia totalmente el personaje. Entonces, yo creo que por esto la escogí porque se me hizo muy compleja y muy completa en cuanto a caracterización, el traje, el body paint. Entonces, por eso la escogí esta en igual de la otra. Súper bien, la verdad. Y te quedó increíble también, hay que decirlo por ahí. Bueno, chicos, ¿tienen algunas preguntas más específicas por ahí, Juan? Claro que sí. Algo que me encantó de tu traje fue la caracterización. Ese maquillaje que te hiciste, yo sé que sacrificaste muchas cosas. ¿Nos podías hablar un poquito de eso? Sí, miren, para cuando empecé a mandar las fotos y todo eso, se me complicó un poco quitarme la ceja. Fue muy, muy difícil hacerle con el pegamento y luego el polvo y todo. Y cuando fue la entrevista, la verdad, dije, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien y con todo. Y me quité totalmente la ceja. ¡Oh, wow! Entonces, siento que así el maquillaje se aprecia muchísimo mejor, se pueden ver mejor los degradados. Entonces, por eso es que sí sacrifiqué un poco de mí para poderles traer esta esquina. ¡Wow! Compromiso. Eso es compromiso con el cosplay, sin duda. Gemma, por tu parte, ¿qué te gustaría preguntarle? Híjole, bueno, también decirte, de verdad, hands down, como dicen, de verdad, mi admiración total para ti. Eso, sacrificar tus cejas, en serio. Digo, te entiendo. O sea, también lo he hecho, me he rapado y todo en algún cosplay, pero en serio, ¡wow! Te lo aplaudo, te admiro mucho por ello. Y bueno, más que nada, preguntarte también, seguimos con la caracterización, que creo que fue como el gran, gran punto clave de tu cosplay. Quisiera saber un poco más también de lo que fue tu elaboración de la peluca y toda esta técnica que usaste, porque fue increíble. Quisiera que los demás supieran también un poco más. Sí, claro. Para mí la parte más difícil, de hecho, fue la peluca, ya que no es una peluca convencional. No se veía como una peluca como tal, la fibra del cabello. Entonces, lo que quise hacer es hacerla totalmente de peluche desde cero, agarrar una peluca vieja y raparla completamente y usarla de base para ir ahí a ir cosiendo el cabello de peluche. Entonces, creo que esto sí fue la parte que más me gustó, la verdad. Casi no se nota. Vuelta. ¡Ay, qué linda! Siento que esto le dio mucho plus al cosplay, ya que se ve totalmente diferente a otras skins de Ari también. Entonces, sí, me gustó bastante este método de peluche, que sin duda lo voy a seguir usando en otras skins, como la de Kindred, la verdad. Se me hace muy, muy padre. Aparte que también fue muy difícil trabajar en el peluche, es súper difícil. Entonces, siento que también fue una nueva experiencia para mí y me gustó mucho. Qué bueno, qué bueno que lo hayas disfrutado. Entonces, Jaz, te felicito por el increíble trabajo y nada, muchas gracias por participar de este torneo. No, gracias a ustedes. De verdad, es un honor que nos hayan dado a los cosplays una gran oportunidad de participar aquí con ustedes debido a toda la situación que está pasando. Esto es una motivación para nosotros para seguir creciendo, para seguir haciendo lo que nos gusta y compartirlo con ustedes. Cocoa, felicidades por quedar entre los 10 finalistas. Quiero que me cuentes un poco de nada, nada. Quiero que me cuentes un poco sobre la elección de este personaje. ¿Por qué te gusta Cassiopeia? Bueno, más que nada por su actitud así bien imponente, bien... Mírenme a mí. Creo que... Más que nada por eso pienso que fue un reto difícil para poder traerla a la vida y poder ser como tal Cassiopeia. Para mí era muy importante que si iba a ser a Cassiopeia la cola fuera movible. Si Cassiopeia no se mueve no es Cassiopeia a mi parecer. Entonces pienso más que nada que fue un reto difícil para poder elaborarlo y creo que fue por eso que la elegí. Qué bueno, increíble el reto y más aún el resultado entonces. Gemma, ¿tenés alguna pregunta sobre su traje? Claro que sí, Cocoa. La verdad nos encantó lo que hiciste con Cassiopeia. Creo que realmente hiciste una gran labor sobre todo siendo muy creativa teniendo todos los materiales en tu casa que es lo que nos contaste. Pero también quisiera que mucha gente allá fuera supiera de todo este proceso que hiciste para poder por así tener todo en casa y usar todo lo que tienes en casa para solucionarlo. Bueno, más que nada antes de que comenzara todo lo que era la cuarentena tenía como un backup de FUAMI de Evo Juan. Entonces fue como que eso fue mi salvación para todo esto. Y conseguir las telas fue difícil. Demoraron casi dos semanas en llegarme al igual que las pinturas y los selladores con el plastidio. O sea, todo demoró muchísimo más. Retrasó mucho lo que era la elaboración. Sin embargo, logré conseguir en el súper que está detrás de mi casa materiales como sprays en dorado, las bolas de copor y demás para poder comenzar a trabajar en todos los detalles y demás del cosplay. Pero sí fue bastante difícil con la cuarentena lograr conseguir las cosas más importantes que en especial eran las telas y el Evo Juan. Súper bien el trabajo, la verdad, increíble. Juan, por tu parte ¿qué te gustaría preguntarle? Algo que nos comentabas bastante es que tú te fuiste más por el estílogo del videojuego, más por cómo se veía Cassiopeia en el juego, literalmente. ¿Por qué tomaste esta decisión? Porque sabía que si había más Cassiopeias y yo estaba segura que no iba a ser la única que iba a pensar en, ah, Cassiopeia es difícil, tomemos ese reto. Sabía que muchos iban a ir por el modelo de la novela ligera o de la ilustración del Splash Shard, ya que era como más, por decirlo así, estético, como más elegante. Sin embargo, sentía yo que en el modelo in-game tenía muchísimos otros detalles que en estos no tenían, en especial las luces en los abanicos o en la flor, algo que siento que me caracterizó entre las demás Cassiopeias que postularon. El hecho de que logré ponerle estos detalles de luces que otras no lograron ponerlo. Pienso que quizás fue un detalle que me diferenció entre todas las demás elegir el modelo in-game a elegir el modelo del Splash Shard o de la ilustración. Excelente por ahí, entonces la verdad que increíble el trabajo y el resultado que obtuviste, así que nada, muchas gracias por participar en esta edición de Leyendas del Cosplay. Gracias a ustedes, bye. Bye. Natosas felicidades por haber participado una vez más y estar entre los 10 finalistas de Leyendas del Cosplay. Quiero que me cuentes, en esta ocasión decidiste venir con tu Heimer, versión flor espiritual. ¿Por qué lo trajiste a este universo? Bueno, primero que todo, Heimi es uno de mis campeones favoritos y siempre que tengo la oportunidad hago una representación de su skin. ya tengo como tres versiones de Heimer Dinger y ahora que se dio la oportunidad de crear una nueva skin yo dije es mi momento, Heimi, vamos que fue, puede ser tan espiritual como una flor y aquí lo tengo representado lo más que pude con los materiales en casa reciclando a otro al entrenador de dragones que también fue sacrificado para esta ocasión y también saqué adelante en casa a Heimer Dinger flor espiritual. así que aquí estoy orgullosa y feliz de estar dentro de los 10 finales. Increíble, increíble el trabajo y la personificación también hoy que te vemos así sin necesariamente la cabeza del traje puesta. Era necesario sociabilizar de alguna manera. Sí, súper bien. Por ahí, chicos, ¿qué les gustaría preguntarle sobre el trabajo, Shema? Y bueno, la verdad a mí, Nato, me encantó lo que dijiste. Realmente se nota que eres ya una experta en esta técnica sobre todo con Heimer. La verdad sé que es tu bebé que es increíble ver todo lo que has hecho con ellos y a mí me gustaría sobre todo que nos contaras un poquito más a detalle de lo que es la cabeza, ¿no? Que realmente es como lo que, sobre todo, cómo reciclaste tus cosplays pasados porque me acuerdo que cuando estábamos ayer platicando nos contaste sobre ese proceso y pues sí, me gustaría saber un poquito más. Digamos que cosplay en general es una quimera ya, es una reformación de muchos cosplays. De hecho, básicamente, este cosplay era Heimerdinger, su versión de skin de Alien que fue realizada con espuma expansiva. Esa espuma pesa bastante cuando se concentra gran cantidad en un solo punto y luego fue cambiando y cambiando y cambiando y luego transformó a ser Heimi de entrenador de dragones y luego comenzamos también la creación del flor espiritual utilizando técnicas sobre la piel. Toda la piel está teñida a mano con acrílico al agua. También el color de las orejas que son todo pintado a mano porque era básicamente color blanco todo. Y nada, o sea, aprendí cómo hacer cuerno. Yo nunca había hecho cuerno y a pesar de tanto tiempo nunca había podido lograr la manera de poder lograr hacer cuerno y eso me me sentí orgullosa la vez que era tan fácil lo logré me fue como arriba y nada, o sea, para mí lo más importante es que las cabezas en sí logren una expresividad sola ya que ya de por sí al estar adentro no puedo hacer mucho más por más que yo me ría adentro cuando saquen fotos por fuera yo no lo voy a poder demostrar por eso cada vez que hago un trabajo referente a cabezas de este tamaño que de por sí sola muestren algún tipo de expresión que al momento de moverse puedan representar algo frente a cada persona que viene ahí y se acerca a sacarse una foto con un personaje que quiera en este caso film. Increíble la verdad todo ese trabajo y todas las skins que ha visto finalmente ese film. Juan, por tu parte la verdad es que como nos mencionas la especialización de Nat pues es crear efectos especiales y maquillaje en esta ocasión ¿cuál fue el gran reto para ti? el gran reto era poder lograr sacar un skin con la temática con los materiales que tenía en casa porque al no poder salir a comprar al tener todo cerrado fuera para mí mi mayor reto fue quedarme dentro de la temática respetando la paleta de colores respetando la magia que tiene el flor espiritual y para mí al momento de darme cuenta de que podía lograrlo me atreví sin problema y dije ya se puede sacar se puede hacer de hecho aquí aquí tenemos un amiguito recordando a nuestro pequeño entrenador de dragones aquí está recordándolo también para estar aquí presente frente a su gran inventor así que eso mi mayor reto prácticamente fue poder lograr sacar todo el cosplay a tiempo con los materiales que tenía en casa y poder llevar el espíritu también a toda la gente que vio mi trabajo por fotografía y también ustedes que son tan grandes maestros que bueno la verdad felicidad Natosa por el increíble trabajo y el reto justamente más que superado así que increíble y muchas gracias por participar una vez más en esto como siempre en este torneo entonces muchas gracias siempre feliz orgullosa de representar también a Chile como cosplayer en esta ocasión y bienvenido a todo el mundo también que conozca mi trabajo en la presa FX y nada feliz y contenta de estar dentro de los 10 y a cuidarse nomás porque vamos a salir de esta y vamos a poder reunirnos abrazarnos y querernos en todo lo de esto Twisted Grace felicidades por participar y por llevarte uno de los puestos dentro de los 10 finalistas de leyendas del cosplay con esta increíble Ari contanos que te inspiró en tu elección hacia este personaje bueno Ari siempre me ha gustado mucho me parece que es un personaje muy delicado pero también tiene como esa fuerza un poco pues animal siempre es como mitad zorro me gusta esa combinación como de fuerza con delicadeza creo que es algo que siempre he querido aplicar y me gusta como intentar representarlo en ella sin duda hay un bonito equilibrio ahí justamente chicos Juan que te gustaría preguntarle sobre el trabajo algo muy interesante sobre tu trabajo fue la elaboración de las colas porque no solamente las puedes mover sino que también pusiste luz en cada una de ellas nos podías hablar un poquito sobre ellas bueno mis colas tienen un sistema diferente al que se usa normalmente ellas tienen una estructura que las sostiene sobre una varilla y eso se agarra a mi cintura y ahí está pues una parte del peso pero el resto se reparte en un arnés de nylon entonces las colas se mantienen unidas entre sí las puedo mover un poco y aparte pues me gusta mucho también como la idea de poder recogerlas Ari también a veces las colas se juntan y forman una sola como cola más grande entonces me gusta poder jugar con ellas les da un poco más de movimiento de expresividad y aparte ayudo también a repartir el peso para que no me haga daño porque también es un problema que pues he tenido y he visto en otras Ari qué lindo la verdad está increíble ese movimiento se ve súper fluido y natural me encanta me encanta cómo queda por ahí Gemma por tu parte sí claro bueno a mí realmente me encantó la ingeniería y la mecánica que hubo detrás de tus colas y también me encantó sobre todo tu manejo de proporciones algo que realmente le dedicas muchísimo tiempo por lo que nos contaste que era ver el tamaño exacto de las orejas de las colas comparado con con todos los modelos y las referencias de Ari nos puedes contar un poquito más de cómo resolviste todo eso bueno yo usualmente lo que hago es que me baso principalmente en un modelo ya sea en los colores o en las formas porque todos son diferentes y tienen características diferentes entonces para las orejas tenía la duda de cómo hacerlas entonces lo que hice fue que cogí todas las caras de Ari recorté las caras de todos los modelos y las puse como en una cuadrícula y puse la cara copié la misma imagen y la puse como para ver qué tamaño tenían las orejas en proporción y casi siempre eran del mismo tamaño de la cabeza o hasta un poco más grande tienen unas orejas muy grandes porque es un zorro hasta los zorros tienen las orejas bastante grandes y me gustaba mantener eso para las colas también ellas las rodean completamente son bastante grandes y yo necesitaba mantener eso cada cola mide como un metro diez centímetros contando la felpa de largo y la felpa también tiene como unos veinte centímetros de ancho para que se vean bastante como esponjosas y eso super bien la verdad que muy lindo y muy bien manejado todo ese tema que es súper importante también al momento de representar bueno la verdad que Twisted Grace felicidades por llegar a esta instancia y agradecerte por haber concursado la verdad muchas gracias Wendy felicidades por llegar y quedar entre los diez finalistas de leyendas del cosplay quiero que me cuentes un poco sobre las razones por las que decidiste seleccionar a este personaje para tu traje bueno bueno primero juego con Casio Peña es un personaje que me gusta mucho me gusta mucho el lore me gusta mucho su historia y cuando oí las skins fue la que me enamoré a primera vista fue como no la amo la necesito y pues yo les comentaba a ellos ayer que yo siempre me quise hacer a Nami por el trabajo que tenía que hacer para hacer la cola entonces decidí hacer a Casio Peña también porque me parecía como un trabajo muy similar al que quería hacer y porque definitivamente para mí la skin de Flores Frital de Casio Peña fue como la más elegante la más imponente me gustó muchísimo además de que también tenía algunas cosas que me facilitaba hacer ese cosplay por ejemplo la peluca los lentes la tela para el vestido bueno entonces básicamente por eso fue super bien la verdad y muy lindo el resultado tengo que decirlo ahí los chicos si quieren Juan empezar con alguna pregunta claro que sí la verdad es que una de las cosas que más nos gustaron sobre tu traje fue la cola de serpiente que creaste para Casio Peña la verdad es que nos encantó ese color vibrante que tenía nos puedes hablar un poquito sobre ella claro que sí pues bueno la cola está hecha en foil con goma eva es un foil tornasol para poderle dar como ese aspecto de color de serpiente el color que tenía la cola original de Casio Peña porque era o sea era como entre blanca tonos estos lilas morados pero también como con ese como con ese brillo como con esa cosita que tenía todas las skins de flor espiritual que eran los colores básicos de ella entonces ese papel y esa y ese goma eva me permitía crearle ese efecto obviamente quedaba muchísimo más fuerte al momento de ponerle nomás el foil y el goma eva entonces me tocó tratarlo me tocó ponerle pintura blanca me tocó hacerle sombras y de todas maneras le dejé unas escamitas del color más o menos original del foil para que como que al moverse por decirlo así se sintiera más como los vicios por decirlo así como que se sintiera el tornasol en algunas escamas así como las de los animales usualmente si uno ve una culebra si uno ve un pescado tiene unas escamas que sobresalen más que otras entonces pues ese fue el trabajo de la colita está dividida en dos en una parte tiene como la figura de Cassiopeia entre la transición entre mujer y serpiente y la otra es la parte de la colita mide 170 y es biarticulada que se mueve cuando yo me muevo y tiene como un sistema y un carrito para que se vea como flotando y no como arrastrada y pues levantada la colita super bien la verdad increíble y también todo el trabajo de pintura que mencionabas está impactante la verdad Gemma por tu parte claro que sí bueno la verdad Wendy a mí me encantó lo que hiciste con Cassiopeia sobre todo te entiendo mucho en la cuestión también de las props los accesorios porque es también mucho lo que yo hago y tu labor de pintura fue increíble me gustó muchísimo sobre todo también tu manejo con la goma pero algo que me impactó realmente que nos contaste y nos platicaste me gustaría que supieran los demás allá afuera que están viendo este concurso es sobre tu caracterización y sobre todo cómo realizaste lo que fueron los colmillos de Cassiopeia y un poquito también si se puede tu peluca bueno los colmillos son hechos en acrílico ontológico y con mototool uno les va dando la forma que uno quiere pero ay es que no me los puedo quitar pero son de quitar y primero o sea se ajustan perfectamente a mis colmillos y puedo hablar puedo comer puedo de todo con los colmillos puestos bueno para la peluca tenía una un cosplay que quiero mucho que es shampoo pero pues obviamente era súper larga con el dolor de mi alma me tocó cortarla porque además ahorita los envíos están imposibles y no alcanzaba llegar la peluca para el tiempo límite que era un mes entonces pues la corté la estilicé pero no no desporticié toda la peluca con el resto de pelo hice extensiones para hacerme como el lace front y para poderme hacer como el peinadito de atrás y de todas maneras me sobró pelo entonces ahí la tengo para eventuales próximos cospis que sean más o menos del mismo color súper lindo súper bien logrado todo se ve súper natural la verdad está increíble muchas gracias Wendy entonces por esta entrevista también y por haber participado la verdad que increíble y haber llegado hasta esta instancia muchísimas gracias bueno Siron felicidades por quedar entre los 10 finalistas de este concurso de cosplay con tu increíble Kindred contanos por qué decidiste ir con este personaje para este desafío fue una decisión bastante complicada porque todas las skins eran increíbles y tenía ganas de hacerlas todas pero me pareció que Kindred era un reto muy grande y dije este es el reto que yo quiero afrontar me parecía algo muy interesante probar nuevas técnicas nuevos materiales y dije este fue Kindred es lo que yo necesito en este momento súper bien y súper bien plasmado también chicos Juan ¿Tenés alguna pregunta sobre su trabajo? claro que sí una de las cosas que más nos gustó sobre todo tu trabajo fue Lobo por favor pláticame un poquito más sobre Lobo bueno Lobo fue un proceso de investigación muy muy largo de videos de YouTube tutoriales sobre Fursuits y pues nada fue un proceso bastante divertido de mucha mucha paciencia de ir haciendo poco a poco ir observando siempre estar viendo la imagen de referencia para lograr que Lobo tuviera la expresión del Lobo y tuviera ese carácter como juguetón y un poco malvado que tiene en esta skin que era me parecía muy importante ser lo demás ¡Puede hablar! ¡Puede hablar! ¡Qué lindo! Shema por tu parte ¿qué quisieras saber de su trabajo? Y la verdad a mí me encantó tu trabajo creo que tomaste un gran riesgo con una técnica que nos compartiste que no conocías y nunca habías usado que es el peluche y la verdad a mí me gustaría que también la gente allá afuera pudiera saber un poquito más de este reto que te aventaste cuéntanos un poco más también ya hablaste de Lobo me gustaría que hablas de tu peluca que es el otro elemento principal Sí digamos que a la hora de trabajar con el peluche lo más importante es tener mucha paciencia de hacerlo muy despacio ser muy observador porque digamos que la idea es no desperdiciar material y más ahora que estamos en medio de una pandemia no podemos darnos el lujo desperdiciar material entonces ir ubicándolo bien de la forma en que se vea natural no es tanto a veces uno piensa tanto las cosas que cree que son más difíciles de lo que parecen pero cuando uno ya se siente y dice bueno voy a observar voy a hacer prueba y error pero con mucho cuidado de que ojalá sean menos errores ya uno va logrando ese tipo de cosas digamos tener en cuenta cosas como el peso los colores digamos trabajar con peluche es un poco interesante en el tema del color usualmente la gente piensa que debemos trabajar con peluche blanco para darle color pero eso no es así podemos usar una base clara e ir jugando con los colores y así vamos a lograr un resultado mucho más vivo que fue lo que yo hice con la peluca digamos las trenzas también son con peluche entonces como ir mirando despacio como voy pegando las piezas como las voy cortando para ir armando y peinando y la misma técnica de siempre laca y todo normal todo como si fuera una peluca normal excelente excelente la verdad que muy bueno el trabajo felicidades por llegar a esta instancia muchísimas gracias gracias por participar con nosotros una vez muchísimas gracias todo un honor estar aquí ahora sí tenemos seleccionados a los tres ganadores o mejor dicho tienen seleccionados a los tres ganadores pasemos directamente a ver el tercer lugar bueno inicial felicidades por esta increíble casiopeya que hiciste tenemos varias preguntas para hacerte pero comenzando por qué elegiste este personaje bueno en sí escogí al personaje casiopeya porque el encuentro es increíble el diseño es demasiado demasiado impresionante tiene ese equilibrio delicado pero tiene algo de oscuro también como el personaje la temática de Spirit Blossom es una temática que recalcan en los colores más pasteles y de por sí el morado me gusta bastante así que cuando vi acasiopeya yo caí rendido super bien Juan querías hacerle una pregunta ¿verdad? claro que sí Inciel algo que siempre me ha gustado mucho sobre ti y sobre todas las creaciones que haces es el maquillaje ¿nos puedes hablar un poquito con respecto a él? bueno el maquillaje fueron dos horas y media tres horas porque de pasar a chico a chica es un trabajo más arduo ya que uno tiene que estructurar el rostro para afinarlo para resaltar pómulos afinar el mentón ocultar las cejas que ya de por sí es un trabajo bastante complicado y dar un look mucho más femenino acorde al personaje así que requiere mucho más trabajo de la habitual y para estar impecables para ustedes de hecho dormí maquillado ¿te dormiste maquillado? ¿te lo retocaste? wow literalmente así desperté uno de estos trucos como para que la fijación sea máxima así que al despertar tuve que hacer los retoques mínimos wow increíble Jaima ¿qué tenés para decir al respecto? pues realmente ha sido un trabajo maravilloso increíble y creo que tu labor ha sido maravillosa en este concurso y creo que esta gran labor y esta gran creatividad tuya te ha siempre recompensado y en esta ocasión no es la excepción tampoco y la verdad es que decía compartirte con toda la alegría que eres ganador del tercer lugar ay no te puedo muchas felicidades ay me esperaba que fuese así felicidades sí felicitaciones ya muchísimas gracias merecido este tercer puesto la verdad Incial muchísimas gracias a ti por participar y brindarnos otra de tus obras maravillosas que nunca fallas en hacer así que nada felicidades y no queda no queda mucho más por decir increíble increíble un aplauso un aplauso estoy muy emocionado porque hoy fueron mi mamá calculaba las horas y estuve trabajando y estuve trabajando 20 días porque estuve una semana de espacio y fueron 20 días donde trabajaba cada día 12 horas para llegar a tiempo con Casio fue muchísimo muchísimo trabajo sin descanso en realidad y de por sí esta competencia estuvo mucho más complicada porque la convocatoria fue grande entre más de 50 participantes yo me siento muy bendecido muchísimas gracias increíble increíble más que merecido entonces por ese arduo trabajo Inciel muchas gracias felicidades y tenemos que continuar increíble ese tercer lugar pero tenemos que anunciar a nuestro segundo puesto felicidades a Viacari por quedar entre los 10 finalistas de este concurso de cosplay y contame decidiste traer a Zaira al universo de flor espiritual ¿por qué? la razón por la que elegí a Zaira es porque al ser un campeón flor que tiene Riot me pareció muy triste que no pudiera contar con su skin flor espiritual también a esto anexe un lore un pequeño lore resulta que es como si Zaira fuera la primera flor en florecer del árbol espiritual lo que la hace a ella una guardiana del árbol y de las almas un guía como Thresh un guía como Ari pero que va conociendo el alma de los humanos y es como el alma que menos le gusta guiar y poco a poco los deja como al limbo ¿verdad? entonces también es como la representación afuera de la flor espiritual misma es como la que maneja una dualidad en que no quiere la vida humana pero si quiere guiar como la vida la vida de los demás seres vivientes flores animales entonces tiene como es muy reacia a los humanos o sea entonces maneja un poquito la esencia que tiene Zaira en el lore original que ella es única entonces no es comprendida es una única incomprendida pero que siempre tira más a la naturaleza y no entiende porque la naturaleza a los hombres es destruir entonces por eso también me hace me agrada me gusta me gusta el giro que le diste a la historia por ahí Shema creo que tú tienes alguna pregunta sobre su trabajo si la verdad oye Karia me encanta tu trabajo es maravilloso está padrísimo pero quisiera saber un poquito más como cuál es para ti la pieza favorita de tu cosplay y por qué bueno pues nada más y nada menos que el capullo que tengo ubicado en la parte de la espalda porque cuento que eso es lo que representa todo Zaira es la representación física de la flor espiritual y esta es la flor espiritual esa es la esencia de Zaira entonces cuento con lo que el capullo es lo que le da vida es el espíritu del mismo árbol una extensión de este por eso el capullo se mueve y ilumina en este momento lo tengo en mis piernas tengo mis piernas para que se pudiera apreciar mucho mejor y porque no se alcanzaba a ver en la parte de atrás pero es por eso que lo considero la parte más importante del cosplay fundamental que bonito por ahí también Juan creo que tienes algo para contarnos respecto a este trabajo claro que sí a Oyakari ha sido todo un viaje monumental pero tengo una noticia que darte y es que eres nuestro segundo lugar en esta competencia no lo puedo creer muchísimas gracias ¿qué? no ay no estoy temblando muchas muchas gracias es un honor un verdadero honor porque hayan recogido o sea mi concepto que lo hayan valorado apreciado cada detalle cada es todo el esfuerzo que se le puso de verdad muchísimas gracias estoy muy feliz de haber podido participar este año también con ustedes como grandes cosplayers a los que admiro todo o sea que rayos haya podido ver una parte de mí como cosplayers o sea de verdad esto es increíble y no puedo llorar porque tengo body paint body paint no muchísimas gracias felicidades la verdad más que merecido ese segundo puesto la verdad un gusto y muchas gracias por participar con nosotros también por supuesto muchas gracias a ustedes de verdad es un honor para mí muchas felicidades ojalá que sigas volviendo a participar y pues queremos ver más diseños propios de tu parte tenlo por seguro así será muchas gracias me encantó su trabajo también pero chicos el primer puesto antes de presentarlo qué tan difícil fue elegirlo no te voy a mentir ha sido ha sido el juego más difícil que hemos tenido tardamos horas deliberando para poder obtener el top 3 y sobre todo el primer lugar si no fue realmente complicado porque nos dimos un agarrón para ver quién iba a ganar porque estaban tan pegados las técnicas tan complejas que no estuvo muy difícil qué difícil no me gustaría estar en su lugar chicos vamos a ver el primer puesto peyton felicidades por quedar con tu Cassiopeia entre los 10 finalistas de esta edición de leyendas del cosplay contanos qué te inspiró a seleccionar este personaje bueno muchas gracias suki la verdad estoy súper contenta de haber podido volver a clasificar en el circuito que para mí significa muchísimo toda la temática flor espiritual me encantó en el momento en el que la vi todos los skins eran perfectos hasta los skins de hombre era como qué pasa si hago todos pero yo creo que el que más me motivaba como a hacer un diseño que realmente desafíe lo que ya había hecho hasta ahora era el de Cassiopeia y es como que dije bueno voy a tratar de salir de mi zona de confort voy a tratar de crear algo como nuevo y fresco y la verdad estoy súper conforme con el resultado sobre todo bueno dadas las circunstancias actuales a nivel mundial es bastante complicado también como tener todos los materiales disponibles que uno en general suele tener pero yo creo que justamente dadas las circunstancias el resultado es así con los deditos qué bueno sí sin duda Juan tenías una pregunta para ella claro que sí Peyton siempre nos sorprendes con todos tus trabajos la verdad es que me encanta todo lo que haces cuál fue el mayor reto de este cosplay de Cassiopeia porque nos comentabas que has utilizado en esta ocasión por primera vez nuevos materiales sí bueno obviamente que lo más complicado de hacer lejos fue la cola desde ya mismo la construcción el movimiento hacer que mantuviera bien una forma y también por otra parte usé por primera vez el material Sintra que es con el que hice las garras y todo lo que es accesorios de pelo y la verdad es que es bastante complicado de trabajar es muy duro de cortar hay que lijarlo mucho a mano la verdad igual es que siento que el acabado de las piezas realmente vale la pena el esfuerzo extra así que siento que fue una jugada que valió la pena muy bien Shema ¿qué opinas tú por ahí del traje? híjole Peyton yo realmente tu traje creo que es maravilloso siempre nos sorprendes como dice Juani esta vez no es la excepción y me encanta que te exiges una calidad máxima y de verdad creo que en esta ocasión de nueva cuenta ha jugado a tu favor puesto que me da muchísima alegría también poder compartirte que tú eres nuestra gran ganadora de este año de leyendas del cosplay muchas felicidades por favor dinos ¿cómo te sientes? no es justo que me lo tengan que decir así es como ay chicos la verdad nada obviamente muy emocionada no quiero llorar nada eso o sea obviamente bueno con muchas emociones y feliz y contenta y bueno siempre en general me pasa que si bien hay cosas que me uff está fuerte el asunto alguien hizo que se ponga a llover dentro de la casa alguien abrió el picante uno siempre es como muy crítico a veces con su trabajo y siempre digo como ay podría haber mejorado no llegué al nivel o sea si bien hay cosas que me ponen orgullosa siempre digo como esto no quedó como me hubiera gustado o como yo lo envisioné y realmente que que me digan que como bueno lo que me acaban de decir ay siempre como no sé muy fuerte así que bueno muchísimas gracias chicos más que merecido Peyton por ahí felicidades ya tenemos nuestra flamante ganadora de esta leyenda del cosplay 2020 muchas muchas gracias gracias a ustedes chicos felicidades es el más que merecido primer puesto entonces chicos nos tenemos que ir despidiendo por el día de hoy quiero agradecerles a todos los que participaron y todos los que estuvieron viendo este show de leyendas del cosplay el día de hoy y agradecerles a ustedes dos muchachos por acompañarnos y también por ser jueces de este torneo nada más y nada menos como pasaron excelente no muchísimas gracias fue todo un honor la pasamos increíble en serio fue una experiencia única nos encantó sobre todo este proyecto y siempre hemos nos ha encantado el concurso de leyendas del cosplay entonces es un placer para nosotros volverlos a acompañar y sobre todo gracias a todos los cosplayers que nos brindaron la oportunidad de ver su trabajo desde cerca muchísimas gracias fue maravilloso si este es un esta es la primera vez que vemos un concurso así entonces es muy interesante ver como la creatividad los llevó al siguiente nivel y muchas gracias por darnos la oportunidad de ser jueces en este concurso que estuvo bastante difícil me imagino que sí un gusto la verdad compartir la pantalla con ustedes una vez más muchachos y nosotros nos vamos despediendo por ahora pero los veo más adelante que se viene la gran final que se viene la gran final